Yo soy Alberto García Hernández, el cubo de hielo Con DJ Evia que nos va a estar acompañando como invitado el día de hoy Y hay que ir calentando por el cuerpecito, vámonos con DJ Evia, continuamos Gracias por esos excelentes mezclas, de verdad mis respetos Yo soy Alberto, la chiquilla, estás escuchando La 100.3, buenas noches La 100.3 ¿Qué tal amigos de La Comadre? Yo soy su amigo DJ Evia Y quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo Que este año que viene, 2016, sea de paz y tranquilidad y de bendiciones para todas sus familias Les traigo este bonito obsequio para todos ustedes, espero que lo disfruten, bailen y se diviertan y se la pasen de lo mejor Muchísimas gracias, Dios los bendiga siempre Con campanitas navideñas y con puro sabor a cundia, gocemos estas navidades La 100.3 La 100.3 La Comadre Gocemos todas estas navidades, que el niño a Dios nos trae felicidades Qué lindos que se ven los arbolitos, adornados con luces de colores Qué lindas son las fiestas navideñas, son las fiestas más alegres del año Qué linda se ve toda la familia, que se reúne siempre en fin de año Las navidades, las navidades Gocemos todas estas navidades Las navidades, las navidades Hablamos juntos y felicidades Las navidades, las navidades De lejos vienen en las navidades Las navidades, las navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades El DJ que prende tus sentidos DJ Evita Que alegres 31 de diciembre Y son casi las 12 de la noche O si ya son las 12 de la noche Hagamos de esta fiesta un gran derroche Revinten ya la polvora señores Los niños con sus luces de colores Y todos abracémonos felices Digamos pasen feliz año nuevo Las navidades, las navidades Crecemos todas estas navidades Las navidades, las navidades Y bailemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades De lejos vienen en las navidades Las navidades, las navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades Abrazadito, apretadito Abrazadito, apretadito DJ Evita Felicidades 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 Cuando te vi por primera vez, aquel momento yo me enamore Cuando te vi por primera vez, aquel momento yo me enamore Paso las noches pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Paso las noches pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Ahí La 100.3, la comadre Caballito Bien suave Bien suavecito Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir La 100.3, la compadre No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Dice ella Quiero decirte Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche Latido, latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo La 100.3, la compadre El DJ que prende tus sentidos DJ Evia Pullachoyle 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 ? 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 Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos molina porque no toma La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Una cumbia, sí, sí, sí No, no, no Vamos a bailar la cumbia La cien punto tres, la comadre Muévete, muévete, muévete negra Así como en el salvador Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos bailen la cumbia cienaguera que se baila sobre zona Muchachos bailen la cumbia cienaguera que se baila sobre zona Tornamesas, DJ Evia DJ Evia Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti y poder sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti y poder sobrevivir Necesito tu calor Es que es el para ti el abandonarme Es que es el para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es que es el para ti el abandonarme Es que es el para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos DJ Evia Damas y caballeros Yandy Alemésica Licenciado Gustavo Díver Vos Y así toca Miguel Guzmán Jueque Jueque Yandy Yo buscaba tu cariño Una noche no llenido Cual juguete que de niño Con el alma la mencioné Más resultas como todo Fue en el hora del llamado Se me escapa de las manos Tú no sabes mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Fue está caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un trabajo dolía tanto Y en mi espina se la rosa Y mi alma está llorando Bota, 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 bota Escuchen One, two, three, four Three Get in Otra vez DJ Avia Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Voy a cantar suavecito Para tener por siempre Tu amor Quiero llegar a tu corazón Voy a cantar suavecito Para tener por siempre Tu amor Quiero cantar como afgypto La cien La cien punto tres La comadre Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tus corazones Para tener por siempre tu amor Para llegar a tus corazones Para tener por siempre tu amor Oh, ay, así, así Suavecito, suavecito Que levanten las manos a mujeres solteras Ahora sígule, ahora sígule Que levanten las manos a mujeres solteras Yo quise eso, yo quise eso Que levanten las manos a mujeres solteras Ahora sígule, ahora sígule Yo quise eso, yo quise eso Que levanten las manos a mujeres solteras Él tiene la libertad De tomarse unos traguitos Porque no ha nacido el hombre Que en la escuela gobernar Esta noche vengo alegre Voy a hacer lo que yo quiera A nadie pido permiso Para salirme donde quiera Ya me cansé de llorar Por culpa de una traición Y siento que tengo ya callos en el corazón No me importa lo que piensen Si estoy tomando una copa No hay perro que a mí me ladre Porque soy libre DJ Evia Que levanten las manos a mujeres solteras Que han sufrido por amor Las que han sido maltratadas O ofendidas por un hombre Que no tiene corazón Que levanten las manos Las que mandan a su casa Y vinieron a gozar Las que no tienen marido Porque no lo necesitan Ellas saben trabajar Somos grites como el viento Que viene de la montaña Y entramos para la calle Al hombre que no se engaña Sea la mujer eso Dios De la costilla de Adán Eso no quiere decir Que nos pueden maltratar El hombre que a mí me quiera Debes saber que me gusta Será letra y bien piestera Por eso ahora quiero bailar La cien punto tres La comadre Que levanten las manos La soltera Que mandan en su casa La soltera Que sigan gozando La soltera Que levanten las manos Se acaban la pava Se acaban el maíz Se acaban los mangos Se acaban la lechuga Se acaban la locura Se acaban la cintura Se acaban la cosecha Se acaban la gordura Y la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Se acaban las papas Se acaban el maíz Se acaban los mangos Se acaban la lechuga Se acaban la gordura Y se acaban la locura Se acaban la cintura Y se acaban la Y la cosecha de mujeres 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 La cien punto tres La comadre Se acaban la cintura Y 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 se acaban la cintura Se acaba la gordura, se acaba la locura, se acaba la cintura Y la cosecha de mujeres A cargo con la habilidad y el correcto control de las tornamesas DJ Evia Todos con las manos bien arriba haciendo palmas ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se brinda! ¡Que se brinda! Música Música DJ Evia La 100.3 La Comadre Música DJ Evia Música La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar DJ Evia Música La cumbia que te traigo es para que mueva la cocina Mueva la cocina, mueva la cocina La cumbia que te traigo es para que no baile sola Bebe la cacerola, bebe la cacerola La cumbia que te traigo es para que mueva la cocina Mueva la cocina, mueva la cocina La cumbia que te traigo es para que no baile sola Bebe la cacerola, bebe la cacerola Pa' que no baile sola, pa' que no baile sola La de mamita linda, muéveme en la cacerola Pa' que no baile sola, pa' que no baile sola La de mamita linda, muéveme en la cacerola La de mamita linda, muéveme en la cacerola Pa' que no baile sola, pa' que no baile sola La de mamita linda, muéveme en la cacerola Pa' que no baile sola, pa' que no baile sola La de mamita linda, muéveme en la cacerola La de mamita linda, muéveme en la cacerola A cargo con Navidad y el correcto control de las tornamesas DJ Evia I love how old girls a move them body And when you move your body Wanna move it nice and sweet and sexy All right I love how old girls a move them body I love how old girls a move them body Go on Ella quiere más yo le doy más Muñequita linda ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la cascuda Ella quiere mmm, mmm, voy a darle mmm, mmm Pa' que siente el mmm, mmm y de nuevo mmm, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, 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 voy a darle mmm, mmm, mmm Pa' que siente el mmm, 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 mmm Dime mamacita si disfrutas, porque de cualquier manera aunque a mi me gusta Iñan, mordisco hueso pa'l pan, te beso en el cuello y vuelas como Superman Embalao, estás sudando y no hemos empezado, dime lo que quieres y nos vamos pa' otro lado Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que sienta el un, ah, un, y de nuevo un, ah, un DJ Evia Si necesitas reggaeton, baby Sigue bailando mami, no voy a play DJ Evia Si necesitas reggaeton, baby Sigue bailando mami, no voy a play Si necesitas reggaeton, 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 reggaeton Si necesitas reggaeton, 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 reggaeton Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acerca hasta mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acerca hasta mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, hacer un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que lo que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, perdale En el disco todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, perdale En el disco todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Hola, bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo, mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener DJ Ella Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Es más, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer otra mensura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer otra mensura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo muy bien La 100.3 La Con Madre DJ Ella Le digo hola y ella me dice good bye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué está Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso cuál es tu recaso Why Ignora si te das la vuelta Si si quiere hablarme Sabe mi why Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle Saludarle Conocerla bien Yo quería decirle Que me encanta No se complica yo no entiendo por qué está Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Le digo hola y ya me dice good DJ Evia La música DJ no baja para En la cadera le puse a apretar Puro moduro me querés llevar Dejo saber porque piensas o dar Que rico mami contigo bailar Mi pensamiento se empieza a dañar Oye la gente pesada Requismo, requismo, requismo Requismo, requismo, requismo Requismo, requismo, requismo Requismo, requismo, requismo El que come callao Come dos veces, come dos veces El que come callao Come dos veces, come dos veces Y hasta más El que come callao Come dos veces, come dos veces El que come callao Come dos veces, come dos veces La 100.3, la compadre. 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 Que suene ya, que suene ya, que suene ya, que suene ya Ok, everybody's party now, Bougarou Bougarou, yeah Bougarou, Bougarou Bougarou, Bougarou, Bougarou Bougarou, Bougarou Que se votó, se votó, Micaela se pasó Micaela cuando baila, el Bougarou arrebata Micaela cuando baila, el Bougarou arrebata Toda la gente la llama, la reina del Bougarou Que se votó, que se votó, que se votó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo baile con ella Sí, señor Micaela se votó Como no Cuando yo baile con ella Sí, señor Micaela se votó Como no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota en tremendo revolución Ay, 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 Micaela se votó ¿Quién se votó? ¿Quién se votó? ¿Quién se votó? Ay, 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 mi gaila se botó, en tu garú bailó, yo lo botó Cuando toca carruseles todos salen a bailar Cuando toca carruseles todos salen a gozar Tiene sonido, sonido de barrio Tiene sonido, sonido de barrio Cuando toca carruseles todos salen a bailar Cuando toca carruseles todos salen a gozar Tiene sonido, sonido de barrio Tiene sonido, sonido de barrio Oye Mario Pachanga Y volvemos a España La cien punto tres, la compadre La conga formó la rumba, el timbal se calentó Y con el golpe de clave el sonero se inspiró Salsa con tumba o añejo, esencia de Juan Juan Go Armonía cabenciosa, lo que quiere el bailador Y lo que quiere escuchar mi gente Salsa, salsa Ya han sonado las trompetas, repican los cueros ya Van anunciando señores que la rumba va a empezar Van anunciando señores que la rumba va a empezar La salsa llegó La sonora está presente Preparese bailadores que aún así vengo caliente La salsa llegó La sonora está presente Preparese bailadores que aún así vengo caliente Con la sonora Canuseles El DJ que prende tus sentidos DJ Evia ENCANUS heart El DJ Ya hay que pensar El DJ que prende tu La construcción No está presente El DJ Y o Lo que quiere decir Él Y Mami Bailador, la salsa la traigo yo Mami Bailador, la salsa la traigo yo La 100.3, la compadre Ahí, cepíllate los dientes con mi piano Música 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 DJ Evia Música 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 La 100.3, la compadre Música 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 das es el meneíto es el meneíto es el meneíto yo tengo novia Yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bahía, que me dice, mira, mira, que me dice que calor, que calor, que calor dejo, que guapo soy, que ritmo dejo, toma, que 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 toma LACA Y ahí, y ahí, y ahí, ese meneíto, ese meneíto, ese meneíto, 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 meneíto El DJ que prende tus sentidos, DJ Avia A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pelito que llevo, muy dentro del corazón Con un pelito que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros queridos, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nadir sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y negir sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros queridos, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar La 100.3, la comadre Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar A cargo con navidad y el correcto control de las tornamesas DJ Avia Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita, junto con mi negrita Nos fuimos caminando, rumbo pa' la lomita Y con comodidad, nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas, como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas, como la tarde en que te tenía Me fui a pasar la tarde Me fui a pasar la tarde Y la hierba, hierba, hierba El DJ que prende tus sentidos DJ Avia DJ Avia Ay, viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un caramba van de cuatro en 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 cuatro La 100.3, la comadre Suénanme los cueros negros y ponle su amor DJ Urvia Váñalo a ver, sabrosito Vámonos a tirar vaso mi amorcito Vámonos bailando bien de jalaíto Vámonos al baile a reventonear Vamos, vamos, vamos todos a gozar Vamos a bailar la gloria colombiana Goza, goza, goza hasta la madrugada Vamos a bailar paseo vallenato Mira negra bailaremos un buen rato Vamos a los venga todos a gozar La pumbia se baila bien a todo dar Vamos a los venga todos a reír Ay hermano, olvídate ya de sufrir Sigue, 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 bailando, porque si La 100.3 La Comadre Seguimos Vámonos a tirar paso mi amorcito, vámonos bailando bien de jalaíto Vámonos al baile a reventonear, vamos, vamos, vamos todos a gozar Vamos a bailar la cumbia colombiana, goza, goza, goza hasta la madrugada Vamos a bailar paseo vallenato, mira negra bailaremos un buen rato Vamos a los venga todos a gozar, la cumbia se baila bien a todo dar Vamos a los venga todos a reír, oye hermano olvídate ya de sufrir Sigla, 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 sigla Bailando Sigla, 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 sigla Esticculando Ob Munista Bailando Sí Sigla, sigla, sigla Bailando Sí Sigla, sigla, sigla Bailando Sí Vamos a ir Paqu장 y oye Paquillos Puro sabor Emblemático Muse Nace plate Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daban de dos en dos Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón Solo te agarró el temblor En medio de la cocina Solo te agarró el temblor Bailando con Catalina Solo te agarró el temblor En casa de la vecina Solo te agarró el temblor Muy cerquita del portón La 100.3, la compadre Pues estaba en el baño a punto de clase Como el cine de Santa Julia Solo te agarró el temblor En medio de la cocina Solo te agarró el temblor Bailando con Catalina Solo te agarró el temblor En casa de la vecina Solo te agarró el temblor Muy cerquita del portón Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daban de dos en dos Era que estaba temblando Y con tanta bulla ni se notó El ritmo que se tocaba Tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón Solo te agarró el temblor En medio de la cocina Solo te agarró el temblor Bailando con Catalina Solo te agarró el temblor En casa de la vecina Todo te agarró el temblor Hay muy cerquita del portón ¡Por qué no! Yo te tocaría ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Más! ¡Muy! 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 La 100.3 La Comadre Hay una chica muy linda Que viene pa'l carnaval Es una nena chilanga Que está como quiere estar Desempeñaré mi traje Porque le quiero cantar Y el rollo que pienso echarle Será muy de las de acá ¡Tons! ¡Qué mami! Tú dirás lo que hay que hacer ¡Tons! ¡Qué mami! Mira que te quiero ver ¡Ay! ¡Tons! ¡Qué mami! Eres algo sin igual ¡Tons! ¡Qué mami! Para mí eres especial DJ Evia Y para todo el sureste ¡Por favor! ¡Fuego! 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 Porque le voy a cantar Y el rollo que pienso echarle Será muy de las de acá ¡Tons! ¡Qué mami! Tú dirás lo que hay que hacer ¡Tons! ¡Qué mami! Mira que te quiero ver ¡Ay! ¡Tons! ¡Qué mami! Eres algo sin igual ¡Oye! ¡Oye! ¡Tons! ¡Qué mami! Para mí eres especial Con los fútiles de favor ¡Ja! La 100.3, la compadre Navidad que vuelve, la visión del año Nos van alegres, hoy nos van llorando Navidad que vuelve, la visión del año Nos van alegres, hoy nos van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Solo que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, la visión del año Nos van alegres, hoy nos van llorando Navidad que vuelve, la visión del año Nos van alegres, hoy nos van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noche de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, la visión del año Nos van alegres, hoy nos van llorando Navidad que vuelve, la visión del año Nos van alegres, hoy nos van llorando Y con más caché, bonito Y su amor, que el judío en el día sea ¡Feliz Navidad! Traigo un gran billete, traigo un gran billete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa' el olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un gran billete, traigo un gran billete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va La 100.3 La Comadre Este es un demo musical De disco móvil Factor Sound Factor Sound DJ Avia 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 Gracias por ver el video.